Hola a todos como están, bienvenidos a un nuevo martes de Cancer Vero y en esta ocasión vamos a estar reaccionando al tema no les miento así que ya mismo comenzamos con este vídeo los razones por día mis colchones lo oía mientras dormía, fueron días de retenciones, parecen hasta el vómito pero el hecho de que no desplazada significa que en los barrios la pobreza le dan la cara empezó a tantos recuerdos que no lo rimo porque siento que sería injusto para que viva el real sufrimiento me refiero a pobreza extrema por supuesto, alguna enfermedad severa desea que controla el tipo que repito pues el tiempo, siento que con mi ser que día subí la cara o me reconocí tantas caras, tantos coros, tantos días de vivir, tantas noches en la que sobe sin comida no dormí nadie lo supo porque a nadie le pedí, como el puerto de la anciana que vivía por ahí donde la nieve cae como del infierno un castigo y el anciano en pleno invierno se vestía sin abrigo todos decían que fuerte no tiene frío, me miraban aplaudían y no sabían que ahora les digo el anciano por supuesto tenía frío, lo que no tenía era bruja yo sigo haciendo el mismo tipo de rap en el mismo tipo de estudio desde que entró mis cabias de hip hop encerrado en mi rancho siendo raperada en un cuarto donde no acabo en la cama matrimonial no me conocen, solo porque me saludo desde el tiempo nadie me conoce el torce ni yo mismo me conozco vivo en el mundo y fondo lleno de envidiosos donde por mi exceso de honestidad me ve como que estoy loco me critican por lo que sea aunque en el fondo sepa que tengo más retras que el libro de la odisea que ni siquiera quiero que alguien me crea yo solo la suelo y al que no le guste porque no me vea es un consejo uy toma para vos para vos que lo que criticabas criticabas acá wow es que si postas así si no te gusta una persona no lo escuches no lo veas de nada sirve criticarlo y sinceramente tienes esas letras tan brutales que te dice la posta simplemente él te lo dice no le importa nada te dice la pura realidad, la pura verdad y es así no muchos podrán hablar pero nadie lo conocía realmente como era podes haberlo visto cantando vivo en alguna entrevista pero solamente las personas más ayudadas a él sabían como era can es una primera unir el corriente que quisiera solo yo surgir casi nadie se dijo en nadie la inmadurez por el aire y a su vez los cortesos fue por el baile aún sabiendo que la vida es buena sola decidí pasar la mía entre bombos, cantos y consolas rafiando, improvisando en Barcelona porque no me acuerdo cómo termina esta canción nobrona pero qué importa si igual no voy a poner la puerta porque simplemente los exhorta a los que invita los vivientes del mario de las picas cáncer veros es la perro que no se fortifica hace que vacile y que la mierda se apile que los amigiles quieren que el estilo o estile como lo quieran todos los idiomas en mi país dirían este señor rapiando a una paloma pero toma, es como despertar de un coma soy el que simplemente porque pide la rima y se asoma y dicen oh esta persona flota y detiene la nota y los vasota con el látigo tengo que hacer más rápido, más lento, más lento, suave, más violento más realidad o más cuento el hecho es que estén atentos que no les miento frasón, me encantó es al cual si uno presta muchísima atención a cada uno de sus temas posta que no mentía con lo que decía me encantó, me encantó este tema nada chicos no sé qué decir me encantó improvisa excelente me encanta improvisando no sé si tendrán más temas así can, un crack no tengo más nada que decir nada, si conocen algún tema improvisando déjenmelo en los comentarios así lo puedo reaccionar o cualquier otro tema déjenmelo también en los comentarios y mundo de piedra no lo traigo porque sinceramente ya lo había reaccionado en el otro canal que ya tenía antes que ahora ya no existe nada por eso no lo traigo y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo martes de cancerbero pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar bien bye